Néstor Cañete Como se dice, dejamos todo de alma, vida y corazón en la cancha Este segundo tiempo se puso bastante duro Donde el conjunto de San Pedro Venía con todo, Néstor Si, sabíamos que era El equipo iba a venir con todo El primer tiempo, ya estábamos preparados la semana Para eso, nos preparamos para eso Entregamos para eso y por suerte Pudimos mantener el resultado a favor nuestro Cuando ustedes venían con esa victoria Y el equipo de San Pedro Les empató, ¿qué pensaste, Néstor? ¿Qué decías? No, y que cada pelota era como si fuese la última A sacar, como sea Y a pelear allá arriba y por si no queda una Pueden concretar vueltas y seguir defendiendo No queda otra Esta permanencia, esta victoria, ¿para quién va, Néstor? Iba dedicado a toda esta gente Que venían a apoyar, que se merecen Porque 15 es un club, como se dice, de barrio Y nada, dedicado para ellos Y para el equipo que se merece El, como se dice Estar en la liga De la primera P.E.F. Sport Radio P.E.F. Sport El campeón en audiencia P.E.F. Sport P.E.F. Sport